¿Cuáles? María María, ¿se conocen? ¿Cómo están? Bien, gracias. Mucho gusto, mi nombre es Alberto. Estoy aquí porque tengo algo muy importante que contarles. Ah, ok. Adelante, siéntese. Adelante, siéntese. Gracias, con permiso. Qué pena, ¿cómo han pasado? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, lo que pasa es que... Bueno, yo soy el novio de su hija. ¿Quieres qué? Perdóneme, señorito, si en algo llego a ofenderlo. Pero pa' novio de mi hija, yo a usted no quiero tenerlo. Yo te voy a decir una cosa, por esto yo me preocupo. De yerno a ti no te quiero, porque tú eres muy maluco. Dale, los zapatos llenos de marco. Yo no soy ningún maluco, y exijo que me respete. Yo solo quiero a su hija, y en esto usted no se mete. ¿A qué decir es ella? ¿A qué decir es ella? Estás empezando mal, en esto te soy sincero. Yo solo aquí estoy viendo una pinta de por diosero. Yo no quiero, ofenderte a ti no quiero, tal vez sea una locura. La cara como una mula, el cuerpo como un caimán. Los vecinos, ¿qué dirán? Al ver semejante loco, por eso no me sopoco, diciéndote la verdad. No nos vayas a llorar, por lo que te estoy diciendo. Lo que es que yo no comprendo, de dónde mi hija te trajo. Aparte hasta tienes trajo, parece que no te vayas. No creas que eso es una hazaña, vivir en la porquería. Tal vez tú no lo sabías, ya déjame la actitud. Lo que yo ahora me pregunto, es de qué monte saliste tú. Suegro me va a perdonar, suegra me va a perdonar, por lo que le voy a decir. No me diga más maluco, su hija me quiere así. Ustedes no son tan bellos, se lo digo aquí en su cara. Les dejo las cosas claras, para que a mí me respeten. Conmigo nadie se mete, oigan bien lo que les digo. Que aunque ustedes no me quieran, su hija se va conmigo. Mira tu cara de caballo, te me largas de mi casa. Mi hija de aquí no sale, ni siquiera a la terraza. Me vas a dañar la raza, si esto yo lo permito. Yo quiero un yerno bonito, que le ofrezca carro y casa. Además que tenga plata, y la lleve de paseo. Pues plata a ti no te veo, que le vas a ofrecer tú. Porque tú eres un bondado, y que lo sepa la multitud. Que lo sepa la multitud, eso a mí no me preocupa. Lo que a mí sí me preocupa, que mi suegra es bien maluca. Mi suegro no tiene culpa, de vivir con esta loca. La cerveza le provoca, vamos que yo se la invito. Está bien no soy bonito, pero mando la cerveza. Vámonos jamás más fría, que esta vieja no se meta.